Para toda la gente en su casa, a toda la familia, para toda la gente de Uruguay, Bolivia, Paraguay, para toda Argentina Para toda la gente que mira este programa tan hermoso, que es Pasión de Domingo Cantamos todos juntos, bien fuerte y dicen Una palomita vino a mi ventana Una palomita vino a mi ventana Y me ha contado que por las noches lloras, lloras Con mi foto entre tus manos, lloras, lloras, orgullosa Y que por las tardes sueles caminar Por la misma calle que te iba a buscar Y en ese banco en que te besaba, lloras, lloras Donde he grabado tu nombre y el mío, lloras, lloras, orgullosa Orgullosa Deja tus caprichos de no hablarme Sácate esa idea de dejarme Porque sé que quieres perdonarme Fue una tontería en enojarte Porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Las palmas arriba Las palmas arriba Vino a mi ventana Una palomita vino a mi ventana Y me ha contado que por las noches lloras, lloras Con mi foto entre tus manos Lloras, lloras, orgullosa Y que por las tardes sueles caminar Por la misma calle que te iba a buscar Y en ese banco en que te besaba, lloras, lloras Donde he grabado tu nombre y el mío, lloras, lloras Orgullosa Orgullosa Deja tus caprichos de no hablarme Sácate esa idea de dejarme Porque sé que quieres perdonarme Fue una tontería en enojarte Porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Uno Muchas gracias